Oye, era el mono de guaya, puñeta Un tal diambu, papi, no hay pa' nadie Oye, en el mapa Estamos aquí, no nos dejamos La moda Ando con el mono de guaya Esta sí que no se le esperaba Le mandamos un culetazo y los dejamos En la grama Esta gente andan to' virao' Dicen ser tus amigos y en verdad andan prestao' Te llevo el huracán por estar roncando de tarzán Tanto que fronteas Y en verdad tú no estás na' Tengo firme, aunque traten de hundirme Pregunté en la calle y me dijeron que no sirve Te tumbamos el planta y el flucito de maleante Siempre que haces un free Te quedas sin aire el mono de guaya Ahora con el diambu Me dicen que te pasas en el punto menudeando Nadie te hace caso Tú eres un fracaso Llevas intentando como veinte años Y no suena Es mejor que te retire Yo que tú recojo las maletas y guardo ticket Ando con el funda, mi gente no se confundan Hay mucho palabra, ustedes andan en segunda Esta gente tira pero en verdad nos intimida Mandemos un rap de gato Retumba a la buenita Ay que easy Somos el terror de todas las misis Si me quito la carreta la página que hay en crisis Dirán que monolito la nena es en bella crisis La doña pone saiki Ahí si me la veo difícil así que suave Papo no quiera pasar más rato Los monos con los predas Estamos dando cocotazo En el arremetro full full Andamos dichoco Si se pone bruto papi Le vamos a mandar saoco Oye papi Ucheta Esto es la moda mamabicho El funda Con el mono guaya Canita me erra mi guaita Y le jade el price yari Dímelo funda Oye estamos en San José en el embalse Dímelo Choco Montana El mapa en la casa Duran Duran Meiner Putifino Macao entero Puti le llevo cabrón Y la turca allá arriba Canse Oye No hay para nadie Nos tienen que mamar el bicho Prrrrr Prrr Prrr